Es Enrique Chávez y desde el 16 de julio por decisión del CNE está al frente de la izquierda democrática. Creo yo que al haberse dado esta resolución, los problemas internos se terminan, las discrepancias se terminan. Asegura que tras un diálogo con el expresidente, la decisión del CNE quedará en firme. Por el bien del partido. No va a ser Guillermo Herrera el responsable de que el partido no pueda presentar candidaturas, a pesar de que sé que tengo la razón legal, a pesar de que tengo la sospecha, por decir lo menos, de que ha habido muchísimas incidencias para que el Consejo Electoral pueda tomar una decisión. Por ahora pasarán la página y empezarán con un diálogo con los disidentes de la izquierda democrática en la Asamblea. Y vamos a hacer nuestra prioridad de unificar el bloque. Vamos a convocar una reunión para tratar primeramente la unificación de ellos. Que si se puede unificar, por supuesto, siempre podrá realizarse si hay la voluntad política para hacerlo. El partido jamás puede y no lo vamos a permitir, se convierte en una cacería de brujas. Para eso estamos personas con madurez, con sensatez, para llevar adelante este proceso. Y lo segundo urgente serán las primarias para las elecciones seccionales. Se presentarán candidaturas en todas las provincias. La mayoría de los presidentes, pese a los problemas internos del partido, no descansaron, siguieron trabajando. Y sí han hecho el escogitamiento de diferentes candidatos, que en los próximos días se darán a conocer. Mientras que para las elecciones generales de 2025, Javier Herbas tiene un pendiente por resolver. Él recibió ciertos cuestionamientos del presidente de la República, tendrá que solucionar esos problemas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.